Esta noche en el segundo capítulo de Primera Dama, Paloma por ambición. Paloma no se va a salir con la suya, no puede secuestrar al presidente. Jugará con la vida hasta del mismo presidente. Esa mujer secuestró a mi papá. ¿Te sigue en estado de coma? ¡Despertó! Yo no puedo decir eso, soy médico y va en contra de mi ética. Salió del coma y está absolutamente fuera de peligro, ¿entendido? Primera Dama, esta noche segundo capítulo después de las noticias de la 7. Caracol Televisión, más cerca de ti.